qué tal reptileros acá les muestro una alternativa mejor un comedero en el cual nuestro camaleón puede buscar la manera correcta para cazar sus presas ya que este comedero le sirve mucho ya que está alto y no tiene que bajar tanto a comer y acá los animalitos trepan por la malla en el cual les ayuda a estar más activos hasta la próxima retirarse